Tenemos previsto hacer una celebración en el camping calle Tirazo 5151 donde vamos a hacer un almuerzo campestre para nuestros socios donde vamos a tener una maqueta, queremos que vean las instalaciones queremos mostrarles lo que se ha hecho y hacia dónde vamos o sea, cuáles serían nuestras próximas obras lógicamente los empleados de comercio ya han visto, digamos, reflejado tan solo lo que se ha venido haciendo en el camping lo que se ha hecho acá en la sede gremial, con el auditorio lo que tenemos enfrente al gremio que hemos alquilado una propiedad donde está la casa del mercantil, donde está el gimnasio donde eso lo complementamos en conjunto con la obra social que vendría siendo no tan solo un gimnasio para lo estético sino también para la salud, en el caso de obesidad en el caso de distintas patologías lo complementamos la gimnasia que es parte de la salud y bueno, decirle a nuestros socios que las puertas del gremio están abiertas los beneficios son muchos y que la única forma de mejorar esto día a día es con sus opiniones, con sus críticas y sugerencias que de esa manera nos ayudan a conducir